El código 2290 Ha sido la mejor de las suertes En el 5 y 6 que se va a iniciar El gordo de esta mosca ya para la partida Todos quietecitos El número 3 preso y sexto El ejemplar más jugado en la primera válida ¿Listos? Ahí tensión y suspenso Primera válida para el 5 y 6 Seye en la cúpula del este Seye en el Inca Partida salieron los competidores Matinata y Mari Carmen A pelear por el primer lugar Está dominando ligeramente Mari Carmen La carrera en el segundo lugar va Matinata En el tercero se viene metiendo Por la parte exterior negra clásica Luego mejora Precious Stone con la Navarrete Después corre Sevilla Bonita niña fue retirada No lo olviden Así vienen a pasar los primeros 400 metros Y negra clásica Mira abriendo Se paso Saca uno Saca dos Tres cuerpos de diferencia En el segundo la Navarrete En el tercer lugar Mari Carmen En el cuarto viene Niña Dayana Luego Matinata Precious Stone Que comienza a avanzar Y se quedó Soy Gitana En el último lugar En el último lugar Giro en la última curva En 25 los primeros 400 metros Si está negra clásica Y está negra clásica dominando A la carga la Navarrete Por el centro de la pista Y Sevilla Mientras que Precious Stone se mete por dentro La Navarrete Contra negra clásica Y Sevilla Y también Precious Stone Tiene volando Precious Stone por dentro La de Carmelo Con Mariachi Le ganó Precious Stone Número tres En el segundo Negra clásica Luego Sevilla La Navarrete Niña Dayana Matinata Negra clásica Última Soy Gitana